¿Qué onda banda? Oigan, pues probablemente sea nuestro último video Si encuentran este video es porque estamos muertos O porque nos salvamos de aquí Y logramos salir de esta Desde que llegamos estás lechando ¿Podría ser nuestro último video? ¿Podría ser nuestro último video? ¿Irías solo tú a Misdébalam? Me dicen Ah, pues sí, les digo Es que está muy choteado Le dije, ya, ir a Misdébalam, ya Ya, ya está choteado Ya todo el mundo lo hace Ya, ya Gomeschilla desmitió que acá es fantasma Pero Irwin me dice Me dice, vamos solos Ah, ese es otro pedo Ese es otro Porque no te encuentras un pantal No te encuentras un narco Un asesino Un Jeffrey Dahmer Que te diga, vamos a ver una película ¿Ves que es un chocolate? Pues ahí están, pues ya estamos llegando Aquí en la pala, luz, ve como se ve a Misdébalam Mira, mira ¡Wooow! ¡El nidio! ¿Qué? Vamos a ver No, 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 no Horrible, horrible Ya me dio miedo, chaval Lo que muy ch... Lo que muy ch... Hace rato No, que no pasa nada Que la ve... Cuando viste la enterada, muchacho Está miedo, está miedo Oye, está abierto esta madre No está abierto No está abierto Dale, ve chico Dale, vamos No está callado Está todo callado No veo nada, güey ¿Cómo fue el centro de nosotros? Bueno, aquí vamos a viajar el carrito Cuando lleguemos a ver si nos vemos una huella Acá nos vamos a dar cuenta que no estamos solos Es la puerta A Misdébalam Oye Irby, ¿cómo no? ¿Qué fue eso? No te estés burlando Ahí, aquí era la siena, chico ¿Qué era la fecha? Aquí, pues Aquí, pues así Habían máquinas de Nekem Cuida tu espalda, ¿de acuerdo? Aquí habían máquinas de Nekem Pero una vez aquí Sí, yo encontró Cuando vino Esta puerta estaba completamente cerrada Esa puerta estaba completamente cerrada Y había Velas y Una estrella Y así Bien, listo ¿Qué? Carajo Carajo Con gusanos, cabrón Carachas Son gusanos, güey Con cucarachas Veras No me agarras así No me hagan miedo, güey Neta, tienes miedo Oye, ¿por qué no me hagan miedo, güey? Toma la caminata de la nada Oscura No me hagan miedo, ya te abandonaron ¿Sabes eso? Es el perico de... Mira, mira, papá, Dios Hay que cuidar nuestras espaldas, gordo, eh Tú estás caminando bien bien De adelante Y no empiezo la espalda ¿Me puedes hacer el favor De soltar mi camisa? ¿Por qué? ¿Por qué? Es nueva mi camisa ¿Por qué? Ay, tío ¿Por qué me asustas? Así, güey Ahí está Vamos allá atrás A ver si no hay algo Fíjate Espérate, güey Espérate Oye, no se te agarra Chica, camisa Como vale yo, mi favor Sí, ojalá Oye, espérame Con la mano Camisa y con la mano Te dan muchas gracias Ve cómo me tienes Como que me tiene agarrado Como que me quiere pegar Vamos, tío Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Córrele, gordo Córrele, gordo Viste el corredor, hijo Mira, ahí está Padrino Por favor No te lo dije No te lo dije No, güey Dale, vamos a entrar Falta que entremos A la hacienda Ah, dale ¿Cómo va a tener un balado, un cuidador? ¿Te acuerdas tu hamaca que ahí duermes? Un día Ah, marica Vamos, carita Ah, si se transmite, tú Sí, transmite No, yo, yo, garro ¿Por qué tu garro se sapate, tú, chino? Porque a mí me da miedo Cualquier cosa Algo así Volte a ver si hay alguien ¿Será que se conectó, tú? ¿Con ese se, chinos? Sí, se conecta, sí, se conecta Ahí estamos grabando un video para VoxTuberos Donde yo y Ferchi nos alocamos Y le digo Oye, Ferchi A que venimos todos solitos a Miss Nevaland Oye Cagadamente, ve que me sale, tú ¿Por qué me dices aquí? Tú me dices 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 Oye, oye esa palabra, Fernando ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué palabra? Conecta esas chicas Compartan esa mano Yo no me quiero sentir Solo acá Verá, tú te conectas Para que no te sientas solo Ah, no, puta Bueno, muchacho Ándale, cabrón Ahí está Ahí te hizo Ahí está, gordo Ándale, cabrón Órale, gordo Órale, gordo Órale, gordo Fiercho ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Órale, gordo No te gusta nada Mi tía me va a morir ¿Para qué nace? Vamos, vamos a darle Le tienes miedo Que no sé qué Dale Pon música Pon música de terror Pon la mano peluda Pon allá Josué Me estaba diciendo Está Acá Fierranme, fechín Pues ahí, pari No sé cómo vamos a entrar acá Jesús, bendito Ay, qué miedo, muchachos No sé para qué hago Nada más A mí no me gusta Vean que no se escucha nada Date un ratito Ah, no Pedana Vente Dale Dale Te reto a venir Pero tú vas a agarrar tus camisas, fechín ¿Cómo? ¿Cómo vas a agarrar tus camisas? Así vas a caminar No me importa Por ahí, pari No estamos sentados a la hacienda No, no, no Espérate Espérate Vámonos Se escuchó horrible eso Vámonos Espérate Fue ahí atrás Fernando, ¿lo escuchaste? Aquí ¿Por qué? No corras Ya, ya, ya Fue horrible ¿Lo escuchaste? Fue horrible Fue horrible Fue horrible Fue horrible Espérate Este lado Me da miedo Espérate El otro lado Espérate Pero sí que voy a subir Acá Dale Ya me quedo Subir Espérate 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 Bueno, ¿qué? Ese video fue un fiasco, señores La neta Intentamos Hacer un recorrido En Minervalán No caminamos Ni cinco metros No vas a entrar Trabajo No, ché Dale No, no Corramos Te juro que no Corramos Alguien tiró Algo Un tubazo ¿No? ¿Qué lo va a tirar? Arce, somos tú y yo Como que alguien haya Este parado Ahí Vamos a hacer un reto De dos mil pesos Si entras Te quedas Un minuto Y regresas ¿Todo en el vuelto? Allá ¿Ahí solito? Ajá ¿Cómo lo haces? Sí, lo hago Dale, dale Pero tienes que llegar Hasta las siete Ah, ¿no? ¿Qué dijiste? Y ahorita lo voy a ver Tu transmisión Si nos da Si llegamos a mil Estrellas Entramos Si llegamos a mil Estrellas ¿Y cuántas personas Viéndonos tú? 365 ¿Y mil personas Viéndonos 500 500 No, mil Dale, tú ¿Cómo te bajas tú? Dale, bájame Ah, tú igual Los dos Los dos Dale, los dos Bájate ¿Qué me había bajado? Dale Dale, Fernando Bájate Oye, coño Yo estoy de ese lado Y me da mucho miedo Va, porque eres muy Bájate Vamos a bajarnos Los dos Dale Dale La gente Espero que entremos Vamos, dale Vamos, Fenshi Te vamos a cerrar de la mano De cuates De cuates ¿Por qué cuando Nos vamos a subir al coche Te subes por el lado Por el lado No vengas a subirte aquí Al lado del piloto Dale, vamos Puta, se sube aquí Al lado del copiloto No sé qué gana Ya, vamos Ve eso Ve eso No me alumbres la cara Oye, Fenshi Vamos a ver Vamos a ver No vamos a correr Ni nada Así, dale Tira a mi abuela Mierda a los vivos No, no, no Está bueno Vente No me agarres No me sigue chulico No me alumbres la cara Suelta mi cabeza ¿Con qué derecho Me agarra mi cabeza? Vamos a salir Ya Ya entramos Dale, Fernando Vamos ¿A dónde vamos? A salir ya El coche Lo pones a robar Vamos No corras, Fernando Coño Mierda Mierda No, no 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 No Fernando No te puedes Arribate 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 Mierda No te puedes Solo da la puerta No quiero Me da miedo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Quédate Se trajo mi pie Fernando Se trajo mi pie Se trajo mi pie Se trajo mi pie Fernando No le dije Por qué Por qué Entraste por aquí Por qué Te ves malo Por qué Te ves malo Pepe Por qué Entraste por aquí Gordo No Mierda Tú eres capaz de entrar Y cerra la puerta No Ah, no Tú das Pues das tu vuelta Y entras Eres maloso tú Dios santo Chao No